¿Qué pasa mi crack? Ando en Valle Bloqueo con el equipo básico en busca de objetos valiosos. Me dirijo rápidamente al campamento de caravanas en busca de las dos cajas fuertes que se encuentran en ese lugar. El equipo puede ser básico, pero el nivel de las municiones es el más bueno. Quiero agradecerte y saludar a los primeros tres miembros del canal. Saludos para NASA 21, Mario Soplan y Nachito Farfan, gracias por su apoyo muchacho. No olvides revisar todos los contenedores que te encuentres, nunca se sabe que te puede salir, pilas y revisa todo. No me salió nada, pero de igual busca en todo jeje. Ahora sí a correr al campamento. Llegando aquí me esperan unos botcitos insanos, pero él es eliminó fácilmente para ir por las cajas fuertes. Ahora a por las cajas fuertes y ver lo que puedo encontrar. Empiezo por la caja gratis, pero no me da nada bueno. Así que a la otra caja. Aquí te dejo la llave con el costo de esta. Ya si te la encuentras es mejor. Bueno, vamos a ver qué me da esta caja fuerte. La suerte que tengo, un collar enhorabuena. Reviso todo por si las dudas. Ya estuvo, no hay más nada que hacer aquí. Pensaba en extraer de emergencia por aquí, pero no me traje la cuerda de seguridad. Así que me toca extraer de la forma difícil. En lo que iba saliendo justo me llaman y me distraje y ya me esperaba un enemigo aquí. Y perdí mi primer objeto caro. Aquí la repetición del afortunado que se llevó el collar jeje. Fue un gran tiro jeje. Mejor suerte para la próxima. Ya nada. Recuerda suscribirte al canal y ya esto es todo por ahora. Saludos y suerte en tus partidas.